A lo que es el Gran Premio de la Ciudad de México, el próximo 1 de noviembre, muchos podrán acudir a este evento, pero pues simplemente aquí estamos viendo lo que es la intención de dejar un autódromo de los hermanos Rodríguez en óptimas condiciones, con la calidad que merecen pues los aficionados y sobre todo el Gran Circo. Por ello, es de que se ha hecho una inversión importantísima para que esta carrera se pueda llevar a cabo. Por cierto, las localidades ya se dieron a conocer, habrá una preventa para tarjeta vientes de dos bancos que son de los patrocinadores principales o después a través del sistema Ticketmaster. Ahí estamos viendo, la grada principal tendrá un costo por el fin de semana de $18,750 pesos. Estamos hablando de aproximadamente $6,250 pesos por día. La grada Platino tendrá un costo de $12,000 pesos, la grada Oro de $9,000, la grada Forosol El Norte las $6,500, la grada Forosol Sur $4,500 y las gradas generales tendrán una admisión o más bien un costo de $1,500 pesos. Así que si usted quiere acudir al Gran Premio de la Ciudad de México. Entérate de lo último acontecido en los deportes. Te invitamos a ver los siguientes videos en Adrenalina.